Antes no me gustaba el hígado, pero ahora me encanta. Para esta receta necesitaremos 500 gramos de hígado, el cual con un cuchillo lo cortaré en tiras de esta manera como lo estoy haciendo. Ya cortado, lo agregaré en un bol. Luego le añadiré 150 mililitros de leche y removeré un poco para incorporarla. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos estás viendo, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Ya bien mezclado, dejaré reposar el hígado en la leche durante 20 minutos. Ahora, en un recipiente agregaré una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón, tres cucharadas soperas de vinagre blanco, 40 mililitros de salsa de soya, una pizca de pimienta negra, tres dientes de ajos machacado y removeré un poco para integrar todos estos ingredientes. Cuando esté así de esta manera, agregaré todos los hígados que teníamos reposando y los mezclaré muy bien. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, sabroso hígado, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Y así de esta manera es como nos debería de quedar. A continuación, en una sartén agregaré un poco de aceite y le esparciré muy bien por toda la sartén. Ya bien esparcido el aceite, agregaré el hígado condimentado y lo cocinaré por 5 minutos. Chicos, esta receta con hígado que estamos haciendo es bien fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy segura que a todos les encantará el resultado. Ahora, agregaré una cebolla cortada en juliana, medio pimiento verde cortado en tiras, medio pimiento rojo cortado en tiras finas, medio pimiento amarillo cortado en tiras, y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Ileana Campa desde Cuba, también para Patricia Hernández desde México, y para José Luis que nos mira desde Perú. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Taparé la sartén y la dejaré cocinar por 10 minutos a fuego medio. Pasado los 10 minutos, agregaré 2 cucharadas de salsa barbacoa. Además, agregaré media taza de agua y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Chicos, esta receta con hígado que estamos haciendo el día de hoy, es súper fácil de preparar y queda increíblemente deliciosa. No te arrepentirás de prepararla. Taparé y la dejaré cocinar por otros 5 minutos. Pasado el tiempo, ya nuestra receta de hígado está lista, miren lo rica y deliciosa que se ve. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Y si es así, no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo. Nos vemos en la próxima receta.